hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo hoy es último domingo de mes y el reto de este último domingo de mes de scraperas unidas españa es mostrar pues nuestro primer proyecto de scrap o al menos uno de los primeros porque yo el primero no le tengo y lo regalé y bueno que no lo tengo entonces pues nada os voy a enseñar uno de mis primeros proyectos que hice que aún tengo sin terminar entonces pues pues bueno voy a enseñaros primero el primer proyecto y después responderé a una serie de preguntas que nos habéis hecho por instagram y por youtube así que si queréis ver el proyecto quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo bueno pues este es uno de mis primeros proyectos que hice y que de hecho está aún sin terminar o sea fijaros hasta hasta qué punto lo he ido terminando con el paso del tiempo o sea hice primero la estructura hice después lo que es el lo que es la portada y la contraportada y el lomo que lo forré con papel de empapelar las paredes porque de aquella pues yo no conocía los papeles decorados entonces con el tiempo pues me fui haciendo con papeles decorados y pues fui poniéndolos en el proyecto lo hice con cartulina de color marrón no había de aquella yo no conocía las cartulinas craft tampoco entonces lo hice con cartulinas de color de color marrón y bueno ya os voy a enseñar un poco el proyecto que a ver si algún día me da por terminarlo porque ya os digo que la portada es lo único que me queda por por terminar pero no me ha venido todavía la inspiración suficiente como para decir pues hago esto o hago lo otro así que ahí lo tengo metido en el armario desde hace siglos y no lo termino nunca así que pues nada os voy a enseñar un poquito por dentro cómo es aquí en su día pues bueno puse esta colección de papeles que no recuerdo ya ni cuál es pero pero bueno creo que fue una de una colección que tenía como se llama el fabricante este a ver si me acuerdo estudio cálico si es una colección de estudio cálico eran unos papeles que venían así como como mezclados de varias colecciones y son unos papeles finitos entonces pues fueron esos los que yo utilicé para para hacer este este álbum entonces pues bueno me falta por terminar algunas cosillas como por ejemplo aquí quería hacerle un bolsillo aquí pues le hice una especie de sobre aquí una pestañita con un tarjetón ya ya os digo que lo tengo sin fotos y sin nada porque nunca lo he llegado a a terminar veis aquí tengo estas dos tarjetitas aquí también tengo dos tarjetitas para escribir con un bolsillo aquí y una pestaña con unos banderines que le puse aquí unas pestañas jugué mucho con el tema de las pestañas pues porque quería investigar entonces pues con las pestañas y con los imanes fue con lo que más más jugué vienen con tarjetones también que no me quedan muy bien este tipo de pestañas pero bueno el proyecto era para investigar y para probar también hice aquí esto con estos tarjetones para pegar fotos esto después lo compré más tarde en una tienda de un bazar chino y pues lo fui colocando por ahí como pude esto también lo puse aquí con un con un brad y dentro puse dos tarjetones esto es con una cinta de washi tape hice aquí un sobrecito a ver si lo puedo meter así aquí hice otro bolsillo con con estas tarjetitas y aquí hice este tarjetón con estas tarjetitas y son todas las páginas iguales o sea también otro tarjetón por aquí es un álbum bastante grande porque es de tamaño 20 por 20 a mí me gustan mucho los álbumes grandes una vez que me pongo a hacer un un proyecto un poco más en serio suelo hacer un proyecto grande no me gustan mucho los álbumes pequeños son muy o corridos para hacer algún regalín pero me gustan los álbumes grandes para que se vean bien las fotos porque a mí me gusta que se vean bien las fotos aquí dice otro bolsillín con otras dos tarjetitas y veis luego ya la estructura pues es como como las anteriores páginas también aquí tenéis esto este con otros banderines aquí también esto se abre hay un tarjetón veis es todo exactamente luego el resto de las estructuras son son exactamente iguales así que os lo voy a enseñar así un poco por encima veis también tiene aquí tarjetitas también tiene aquí este bolsillo con otro tarjetón de estos con con tarjetitas para fotos veis en la estructura es exactamente igual creo que van son seis páginas y son tres de una manera y tres de otra pero luego es todo exactamente igual veis aquí esto también se abre con tarjetón todo todo exactamente igual la verdad es que no me quedó mal del todo pero lo tengo sin terminar entonces pues bueno como era rememorarnos un poco a los comienzos de nuestros inicios en el scrap pues bueno este es uno de los primeros que hice y que yo me quedé y bueno y aquí le tengo yo lo quería enseñar y a ver si lo logro terminar algún día si es que me da la vida porque a este paso me parece a mí que que no va a ser posible pero bueno entonces pues bueno este es el álbum que que yo hice y si algún día me animo a terminarlo pues os grabaré un vídeo de cómo decoró la la portada del álbum así que nada vamos ahora con la ronda de preguntas y respuestas bueno y ahora vamos con la ronda de preguntas y respuestas me preguntabais a través de instagram que de dónde era pues bien yo soy de madrid he vivido en madrid siempre y he nacido en madrid y desde madrid grabo mis vídeos así que pues nada madrileña soy y mis vídeos pues son madrileños también así que nada pregunta contestada otra cosita que me preguntabais a través de youtube me preguntabais a ver qué cojo el móvil porque si no me acuerdo así que por qué empecé en el scrap pues bueno yo supongo que como todas las scraperas una vez que empiezas en el scrap no te das ni cuenta de cómo has empezado en el scrap qué es lo que me pasó a mí yo desde jovencita me gustaba mucho los papeles decorados entonces de aquella no había papeles decorados como los que hay hoy yo utilizaba los papeles de regalo de envolver los regalos entonces pues bueno pues yo tuve una época muy joven estoy hablando que a lo mejor tenía 10 o 11 años en la que a mí me daba por envolverlo todo o sea yo siempre he sido una loca de las cajitas y las cajitas pues me las decoraba con papel de regalo las envolvía y pues las decoraba las pegaba con pegamento y decoraba la cajita y bueno lo decoraba todo hubo una época que incluso el cajón de mi escritorio me dio por envolverlo todo hasta las gomas de borrar o sea esto os lo juro porque vamos es que fue así abríais el cajón y estaba todo envuelto los lápices de colores envueltos todo bueno parecía enfermizo aquello pero me dio por eso y luego más adelante pues me dio por los álbumes de fotos entonces no había álbumes de fotos tipo estos que se hacen no era el típico álbum de fotos en los que tenías un plastiquito que tú metías ahí la foto y yo tenía unos álbumes que venían un plastiquito aquí otro aquí y entre medias tenían un papelito pues para escribir cositas pues yo ahí escribía mis cositas cogía cómics de mortadelo y filemón y recortaba los dibujos y los pegaba en las fotos y hacía modo viñetas como si los personajes de las fotos estuvieran hablando entonces pues yo creo que ahí realmente fueron mis primeros comienzos en el scrap que ni siquiera yo sabía que eso se llamaba scrap ni siquiera existía porque os estoy hablando de hace más de 25 años entonces pues bueno pues ahí yo creo que empezaron un poco mis comienzos luego ya el tema del scrap como a día de hoy le conocemos realmente no empecé hace mucho quizá hace cuatro años o así pues vi unos vídeos por internet y empezaron a pues a gustarme ese tipo de álbumes que se hacían y me arranqué con ellos supongo que pues como todas que empiezas a ver cosas y bueno empiezas a investigar un poquito y ahí empezaron mis comienzos realmente así que pues nada otra pregunta contestada otra pregunta que me hacíais era que queríais saber con qué herramientas hice mi primer trabajo de scrap pues bien herramientas poquísimas porque yo no tenía absolutamente nada de hecho todas las que empezamos empezamos sin nada entonces yo tenía unas tijeras normales de coser que realmente eran de coser no eran ni de manualidades eran unas tijeras de costura una regla que sí que reglas sí que tenía en casa y un cúter un cúter tipo de caja de herramientas no tenía ni bisturí de precisión ni cosas de esas y bueno y lápices así que lo único que hice fue comprar unas cartulinas utilizaba las cajas de galletas a modo de cartón contracolado porque tampoco yo sabía que existía eso y bueno el primer trabajo pues lógicamente pues fue de risa porque aunque a mí me pareció súper maravilloso pero claro una vez que avanzas en todo esto y ves el primer trabajo y ves los últimos pues ya te das cuenta de que dices madre mía lo que hacía antes y lo que hago ahora supongo que es como todo así que pues nada pues empecé con eso con cuatro cositas una regla los cartones de las galletas de las cajas de las galletas cartulinas y es que poco más y es que no tenía nada o sea no tenía herramientas no tenía ninguna y bueno tenía una troqueladora de hacer agujeros pero era la típica troqueladora que es de esta que te hacen dos agujeros a la vez para las carpetas de anillas que usaba en el instituto o sea poquísima cosa así que nada aún así si una quiere y a una le gusta empieza con lo que sea y eso fue lo que yo hice empecé con eso con cuatro cositas así que nada otra pregunta contestada también me preguntaba Charo a través de YouTube bueno aparte de cómo comencé en el mundo del scrap que ya os lo he contestado me preguntaba que cómo compaginaba el trabajo la casa el bebé y el scrap también me preguntaba que bueno que le gustaría mucho ver mi scrap room y ponerme cara entonces vamos por partes cómo compagino el trabajo la casa el bebé y el scrap pues no tengo ni la más remota idea ando siempre corriendo y ando siempre como las motos yo tuve un bebé hace siete meses como ya sabréis entonces pues pues bueno yo me quito muchas horas de sueño para poder grabar vídeos porque a mí me gusta me relaja y bueno me sirve para evadirme de otras cosas yo pese a que tuve mi bebé no he reducido mi jornada laboral o sea que tengo una jornada laboral yo trabajo de administrativa en una empresa y o sea que no no tengo un trabajo relacionado con el scrap el scrap es simplemente mi hobby entonces pues bueno yo en mi trabajo tengo una jornada laboral de ocho horas como todo hijo de vecino y no he reducido mi jornada laboral así que pues como veréis ando un poco agobiada luego tengo mi casa que también pues bueno pues tengo que hacer mis cosas de mi casa mi plancha limpiar el polvo fregar el suelo fregar los baños en fin todo lo que es las labores del hogar que aunque mi pareja me ayuda pero bueno siempre hay que hacerlo todo también entonces pues bueno como lo compagino no tengo ni idea si bien es cierto que antes intentaba grabar dos vídeos semanales y ahora me he quedado solo en un vídeo semanal y no sé si con el paso del tiempo pues haré un vídeo cada 15 días no lo sé porque la verdad es que ahora mi pareja tiene baja de paternidad y puedo compaginarlo bien pero a partir de enero empieza a trabajar y yo no sé cómo va a ser todo esto así que pues bueno intento compaginarlo quitándome muchas horas de sueño es lo único que hago y bueno me quito horas de sueño porque no quiero quitarme horas de mi vida personal con mi hijo para verle crecer entonces pues bueno quitándome muchas horas de sueño así que esa pregunta la tengo contestada espera que cojo el móvil porque no me acuerdo de las otras bueno si me preguntaba que le gustaría mucho ver mi scrap room si ves mi scrap room te meas de la risa porque yo no tengo una scrap room yo tengo una scrap house o sea no tengo un espacio definido para mi scrap no tengo mi espacio de scrap realmente mi casa es todo de scrap tengo cosas de scrap en la terraza de la cocina tengo cosas de scrap en el salón tengo cosas de scrap en el dormitorio principal tengo cosas de scrap en el dormitorio de invitados tengo cosas de scrap desperdigadas por toda la casa yo no tengo una casa muy grande vivo en una casa que solo tiene dos dormitorios y no tengo un espacio para mi ojalá lo tuviera pero no lo tengo entonces pues bueno no os enseño mi scrap room porque realmente no tengo scrap room empecé con una scrap box que yo le llamaba que era la caja típica del Ikea con cajones y ahí tenía todo lo de scrap pero luego que pasa que te vas haciendo con papeles te vas haciendo con herramientas y bueno pues las intento meter por la casa por donde buenamente puedo así que pues bueno de momento no puedo enseñaros scrap room porque no tengo así que pues bueno espero haberte contestado Charo a esa pregunta y voy con la última que me hacía Charo que es que le gustaría ponerme cara pues os voy a dejar aquí linkado porque yo a mí me da un gollón de vergüenza por eso nunca salgo en los vídeos no me gusta no es que no me guste es que no me veo yo me veo más todo de rara y me veo súper extraña delante de la cámara así que como no me desenvuelvo bien pues os voy a dejar aquí linkado el vídeo que hicimos al comienzo de Scraperas Unidas España donde nos presentamos y donde sí me pues salí esa vez así que pues bueno si me quieres poner cara te dejo ahí linkado el vídeo lo dejaré también en la cajita de información y ahí pues me podéis ver a mí y podéis ver a todas mis compañeras así que otra pregunta contestada bueno y voy con la última pregunta que me hacía Carmen Ledesma a través de YouTube me preguntaba que le gustaría saber cómo empecé en el mundo del scrap que ya os lo he respondido y le gustaría saber si tenía estudios relacionados con las bellas artes o fui autodidacta pues bien yo no he tenido estudios en bellas artes si bien es cierto que siempre se me ha dado muy bien el tema de las manualidades ya desde que iba al colegio o sea mandaban cualquier cosa y siempre sacaban notazas porque es que siempre me ha gustado mucho desde pequeña y bueno no he tenido estudios en bellas artes y siempre he sido autodidacta de todo o sea de todo lo relacionado con lo que he hecho en el mundo de las manualidades porque yo no solo hago scrap yo también he hecho crochet que también he sido autodidacta nadie me ha enseñado costura nadie me ha enseñado he sido todo autodidacta de hecho bueno siempre me ha gustado mucho el mundo relacionado con la costura he hecho las cortinas de mi casa he hecho cojines he hecho fundas nórdicas yo que sé he tapizado hasta las sillas de mi casa o sea siempre me ha gustado mucho ese mundillo he restaurado muebles pero todo siempre autodidacta buscando mucho leyendo mucho mirando muchos vídeos y bueno pues con el scrap yo creo que me ha pasado un poco así y yo creo que todo todo este mundillo más que hombre hay veces que una base necesitas pero si no si una tiene muchas ganas y una le pone ganas y empeño y le gusta sobre todo es que le guste aprende lo que sea aprende a hacer lo que sea y sobre todo en este mundo lo que más prima pues es la inspiración en sí o sea no es un trabajo de este estilo que hemos visto por YouTube millones de álbumes así es más la inspiración el cómo decores el cómo crees tus páginas yo creo que bueno que en este mundo del scrap pues lo más importante es eso la inspiración así que nada otra pregunta contestada y nada más chicos y chicas hasta aquí el último vídeo de scraperas unidas del año del año y del grupo porque no sé si sabéis que nos hemos trasladado a otro grupo que también os voy a dejar linkado en la cajita de información para que los que nos veis aquí si queréis que nos veáis también en el nuevo grupo que hemos creado que vamos a hacer muchas más y nos esperan muchísimas sorpresas y muchísimos proyectos y bueno que ha sido un placer el haberos enseñado todo lo que lo que hemos hecho tanto yo como mis compañeras que os dejaré linkadas en la cajita de información y nada como este es el último vídeo de scraperas unidas España pues nada solamente desearos que paséis unas muy felices fiestas un feliz y próspero año nuevo que es el que nos espera y que nada que nos vemos muy pronto en youtube que yo aquí sigo estando así que nada besitos a miles mis amores y nos vemos en un próximo vídeo chao chao Chau.